Yo te veo y me enloquezco Para mi eres un peligro Es el cozo de tu piel Esos ojos color miel De ti me he vuelto un adicto Necesito estar contigo Es el color de tu piel Esos ojos color miel Esta atracción me va a matar Y el corazón me va a quemar Yo no te puedo dejar ir Porque sé que me voy a quemar Sin embargo te quiero tocar Fuego, fuego Y yo sé que me voy a quemar Y cenizas de mí quedarán Fuego, fuego Eres tú mi peor visión Que estoy pidiendo el juicio Es el color de tu piel Esos ojos color miel Y me consumen las llamas Sé que me voy a quemar Y cenizas de mí quedarán Fuego, fuego Yo me quemo cuando me hablas El calor es infarto Tu sonrilla es fatal Me calienta Y ya no lo dudo Que yo soy tuyo Y me calienta en los días Cuando llamas y dices Que mi gusto lo sabes Yo sé que tú juegas con varios Y yo soy tuyo Porque sé que me voy a quemar Sin embargo te quiero tocar Fuego, fuego Y yo sé que me voy a quemar Y cenizas de mí quedarán Fuego, fuego Porque sé que me voy a quemar Sin embargo te quiero tocar Fuego, fuego Y yo sé que me voy a quemar Y cenizas de mí quedarán Fuego, fuego Fuego Y a ti de